El Fondo Monetario Internacional advirtió que la inteligencia artificial afectará al 60% de los empleos de las economías más avanzadas y a los trabajadores de mayor edad. En una nota de debate elaborada por analistas del organismo, se pone de manifiesto que por primera vez, los trabajadores más calificados estarán entre los más dañados por la innovación tecnológica. Vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Obligaciones de Seguridad y Capital Humano de la Coparmex, Héctor Márquez. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Primera plática con ustedes este año. Igualmente, también te saluda Rogelio Varela. Saludos. Oye, pues, el escenario pinta bastante preocupante, ¿no? Muy retador para la fuerza laboral. Sí, la verdad es que es cierto. Todos estos estudios que se publican alrededor de cómo la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, va haciendo que algunos puestos de trabajo queden obsoletos, desaparezcan, sí son ciertos. Déjenme darles un par de ejemplos. Uno de mi prehistoria. Uno de mi prehistoria. Yo recuerdo cuando empezaba a trabajar que había operadoras de computador. Trabajé para DOEC por 21 años y al inicio, bueno, no nada más ahí, en todos lados se veía varias señoritas que recibían tu llamada y la pasaban a tal extensión. Y todo eso a través de la tecnología y los desarrollos, pues, desapareció. La gente marca directo a la extensión, ya no hacen falta de respuestas. Pero ahora recientemente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, algo aquí en nuestro país, que es uno de nuestros íconos de desarrollo, pues, toda la industria automotriz, si ustedes tuvieran la oportunidad, yo le agradezco que me reciban, por ejemplo, allá en Nuzán, en Aguascalientes, y algunas de sus plantas, por ejemplo, todo lo que es la producción, la planta de motores, no ves una sola persona. Una sola persona no la ves. Desde que empieza a producirse el motor hasta que termina, no hay empleados. Y entonces, ¿qué pasa? Que se van automatizando los procesos. Y con todo esto hacia adelante, que es el tema de hoy, pues, sí, sí visualizamos que va a haber, por supuesto, que se desplacen muchos puestos gracias a todos estos avances tecnológicos y de inteligencia artificial. Pero déjenme decirles que después de que aceptamos que todo eso es cierto, la experiencia y estudios también muy profesionales, como son los de, por ejemplo, puedo ahorita mencionar, pero en Manpower Group, nos señalan que todas estas empresas finalmente generan más empleos en otras ramas. Sigue siendo al final hoy insuficiente la mano de obra. O sea, hay muchas plazas por cubrir y cada vez se requieren más habilidades, más conocimientos de las personas, pero oportunidades de trabajo hay. Entonces, mi primera conclusión, análisis, es que, por supuesto, hay que estar listos para que las oportunidades de empleo vayan evolucionando, no solo las más básicas, hay veces también muy sofisticadas, como en el tema tecnológico, pero van a surgir otras. Lo que sí necesitamos es ir en ese desfase al ritmo, prepararnos, conocer, aprender, de manera que podamos tener las oportunidades, porque vienen cada vez más oportunidades y mejores, y con eso, pues bueno, si alguien se retrasa y piensa que no hay que aprender nada, es donde sí quedaría fuera del mundo laboral. No sé si logré explicarlo. Sí, por supuesto, Héctor. Y a nivel sectorial, desde tu perspectiva, Héctor, ¿cuál sería, digamos, el sector donde podría haber más dolor en este cambio hacia la inteligencia artificial y la automatización? Sí, mira, definitivamente es excelente tu planteamiento, pregunta. Mientras más evolucionado, mientras más grande sea la empresa, por tamaño empresa, las más grandes, y por sector, en nuestro caso, el sector más grande en México es todo el de la transformación, manufactura. Es ahí donde vamos a ver más avances. No es que no haya otros avances, por ejemplo, otros sectores, como puede ser el mismo sector de servicios, donde se incluye educación, entonces también en educación va a haber avances importantes. Todos los sectores, pero mientras más grande sea y más recursos financieros haya para llegarse de nuevas tecnologías y de avances, son los primeros que van a estar llegando. Al revés de lo que era hace muchos años, que decíamos, bueno, los primeros puestos en desaparecer, pues era el de la persona que te atendía, no sé si a ustedes les tocó como a mí, el elevador, que era el que tenía que apretar a qué piso iba. Pero ahora va a ser, mientras más sofisticado, es más susceptible del desarrollo tecnológico. Pues Héctor Márquez, presidente de la Comisión de Obligaciones de Seguridad y Capital Humano de Coparmex, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar contigo. Muchas gracias a ustedes. Y entonces, mira, solo de conclusión, invitar a todos a que hay que estar, no solo los jóvenes, todos tenemos que estar, seguirse actualizando, aprender más conocimientos, habilidades. Es la única forma de mantenerse activos en el mundo laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.